Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan los momentos vividos recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar Compañeros, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas en la escuela y en el bar Compañeros, siempre fuimos compañeros de momentos tan felices que no puedo olvidar y si alguna vez nos enojamos luego nos amigamos y todo se olvidó Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije como tú no hay otra igual Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal excepto amarte Vas aquí, vas allá pero nunca te encontrarás al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación lejos del sol que quema de amor Al viento me colito me intenté la culpa de fumar y de escapar Mamá espera no pegues quiero hablar la viejita vos vas a ver cuando vuelva papá vas a ver la que sea pero mamá espera no pegues quiero hablar vos vas a ver cuando vuelva papá vas a ver vas a ver vas a ver